a 0-0-11, que es el ente que estamos jugando, pero en el año anterior, 2018, ¿por qué? 0-0-11-2018. Enter, enter y enter. Para el ejemplo de inventarios voy a necesitar bienes, bienes muebles y bienes inmuebles. Y también para el flujo, para que vean los comparativos cuando varían. Nosotros empezamos el ejercicio asumiendo que era un ente nuevo, que empezó a ejecutar en 2019. Lo que voy a hacer ahorita es ponerle saldos que llegan del ejercicio anterior. Vamos a suponer que en el ejercicio anterior nos regalaron unos edificios y unos vehículos. Nada más, no me dejan entrar. ¿Qué te dice? Policificación de datos de conexión. Vamos a cancelar, pero no, no.